Bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de Final Fantasy 7 Rebirth y quiero suponer que hoy ya acabamos con toda la parte de los recuerdos de Cloud y Tifa, quiero pensar ya si sí o si no pues ya dependerá, pero se supone que sí o sí hoy terminamos este rollo ya supongo que a partir de mañana si no es que al final del capítulo de hoy ya nos sueltan en la actualidad y pues para ver a dónde jalamos el pueblo necesita mi ayuda supongo yo que es para acá a ver esta parte no voy a activar la cámara a ver esta parte no voy a activar la cámara no voy a activar la cámara es verdad que Sephiroth hizo esto? oh fue él bien, y aún está aquí y aún está aquí, así que mantén los ojos Dios... se supongo que se supongo que se supongo ¡Era! ¡Suscríbete al camino ahora! ¡Gracias, señor! ¡Safiroth?! pero... ¿Por qué... ¡Aquí! ¡Aquí está acá! ¡Pum! 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 ¿Cómo voy a pasar por ahí? Según yo tengo que usar esta manivela, ¿no? No, no me deja usarla. ¡Pum! 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 ¿Estás...? ¿Estás...? ¿Estás... ¿Estás...? ¿Estás cerca de ahí? ¡Pum! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! hey hey hang in there you're gonna be okay don't worry i got you come on let's get you out zephyr wrath murder you monster there he is zephyr wrath stop you sick son of a bitch that's far enough drop the sword oh 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 ¡No! ¡Ah! Wait for me. I'm coming. Sephiroth! I followed Sephiroth all the way back to the reactor. Dad and I had gone there to hide. When Sephiroth showed up, Dad decided that he was going to confront her. It was Sephiroth, wasn't it? He did this, didn't he? Sephiroth... soldiers... Mako... Shinra... I'm sick of this. I'm sick of all of this! Take do this! The fact you're alright is the other one. Usted mató mi padre. Usted mató mi pueblo. Usted mató mi padre. Usted prometió que me salvaría. Si nunca hubiera perdido o en problemas. Usted mató mi padre. 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 Recuerdo lo viendo con mi mamá. Ellos dicen que se fue malo durante un ejercicio de entrenamiento. Pero luego, la historia cambió. Unos días después, ellos comenzaron a reportar que se fue matado en acción. Sí, eso fue. Las noticias de la noticia son nada más de la boca de Shinra en la boca de la propaganda. Solo los malditos creen eso. ¿Quién? ¿Eso me hace un maldito? No lo dije. Lo que he dicho fue... Screw Shinra por manipular a los chicos honestos. No importa lo que ellos decían en ese momento. Sephiroth estaba en Midgar. Nosotros lo luchamos. Lo que sucedió, él está vivo. No sé si es vivo, tanto que es... around. Pero... ¿por qué volver ahora? Después de cinco años, haciendo quien sabe lo que... Porque... Él quiere terminar lo que empezó. Él quiere reclamar su nacimiento. Y regalar sobre el planeta, con Genova a su lado. Después de cinco años? No se sonarán como una recordura romida, pero... Es realmente me preocupa. Bueno, lo que me preocupa es todo esto de Genova. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Así que ya me están haciendo bolas ahorita Aquí estoy seguro que va a venir cinemática así que de una vez me quito ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tipo de imposter? No puedo creer que estoy teniendo esta conversación con ti, pero aquí estamos. Aquí, mirad. Mi caja, ¿es eso suficiente? No puedo creer que estoy teniendo esta conversación. ¿Por cinco años? Sabes que no puedo decirte eso. Claro que no puedes. Lo siento, solo necesito un espacio. ¡No te enojes! ¡Corre! Ya se quería ver la cicatriz. Es posible que no te engane. Pensaba que podíamos acercarnos a donde nos dejamos, como nada había cambiado. Pero creo que estaba equivocada. Creo que sí. Estaba tan feliz de vernos de nuevo, pero quizás no debería haber sido. Estas dos luchas. No. Tenemos tantos problemas como es. ¿Copio? Buenas noches. Amanhã será otro día. No. ahora puedes jugar el juego de cartas sangre de reina busca otros jugadores indicados con el icono hay esas madres si ganas es probable que consigas nuevas cartas para tu colección derrota jugadores también te dará la oportunidad de pelear contra otros oponentes en diferentes ciudades también puedes crear y editar masos seleccionando masos de cartas en el menú principal cosa que a lo mejor lo juego una vez y no lo vuelvo a jugar a ver vamos a checar iba a decir es ajedrez no? pero no cada jugador se turna para colocar una carta en las líneas del tablero que aparecen de izquierda a derecha primero intenta colocar una carta en uno de los espacios resaltados con la figura esmeralda no se... pues me puse este aquí una vez que se coloca una carta su poder se añada el total de tu línea también de también aparecerán nuevas ubicaciones el tablero que son espacios con figuras esmeralda donde puedes colocar cartas el número amarillo en la esquina superior derecha de una carta en su poder mientras que las posiciones que... mientras que las posiciones que una carta añadirá al tablero se indican con los cuadros amarillos en el gráfico de abajo luego coloca una carta para que uno de sus espacios amarillos se superponga con la de tus ubicaciones preexistentes cada uno de los espacios de posición de una de tus cartas se superpone con una posición que controlas se superpone la posición aumenta de rango como ahora hay dos figuras en ese espacio esta posición es de rango 2 las cartas solo se pueden colocar en posiciones iguales o superiores a su rango indicando por el número de esta cosa en la esquina superior izquierda de la carta así que para jugar cartas más poderosas tendrás que subir el rango de tus posiciones como ya tienes una posición en rango 2 intenta colocar tu carta de rango 2 allí cuando la posición de una de tus cartas se superpone con la de un oponente te harás de esta posición ten en cuenta sin embargo que tomar una posición no subirá su rango ok puedes saber quién va ganando en línea mirando los puntos totales de cada lado del tablero los números de la izquierda representan tu poder mientras que los de la derecha son los de tu oponente verás que algunas cartas tienen espacios con bordes rojos se trata de los espacios afectados por la habilidad de la carta piensa bien dónde colocarás tu carta para aprovechar el máximo de sus habilidades y acumular más poder en más líneas que tu oponente en caso de no poder colocar una carta puedes pasar con triángulo pero cuando ambos jugadores pasan consecutivamente el juego termina no 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 Una vez que el juego haya terminado se tabula la puntuación de cada jugador Solo quien tenga mayor poder en una línea sumará ese poder a su puntuación En otras palabras no importa cuán alto sea tu poder en una línea Si es menor que el de tu oponente en esa misma línea no se computará en tu puntuación Tras calcular el vencedor de cada línea y sumarla a la puntuación El jugador con el mayor poder total ganará Medio la entendí así concluye el tutorial La verdad medio la entendí pero repito no va a ser algo que me voy a poner a jugar Ustedes lo han visto un juego que sale que tiene alguna mecánica como de juegos así No suelo ponerme a jugar esos juegos O a lo mejor si me los pongo a jugar pero por mi parte eso no es un contenido Que crea yo que voy a andar subiendo o que voy a estar desperdiciando tiempo del video Para estarlo subiendo al capítulo ¿Lo saben? Ah Tifa y Jerry tenían su propio balcón y todo Vamos a ver si encuentro algo acá arriba Ya supongo yo que ya a partir de este punto ya ahora si ya nos vamos a sentar el full en la historia Ahorita que nivel soy? En la actualidad que nivel soy? Nivel 15 Si porque en el cuarto en el recuerdo era nivel 40 Que viene cinematica ¿Qué es eso? Good morning sir I must apologize for not introducing myself to you earlier I'm Broden The owner of this inn Your companions have all stepped out Oh but Barrett left a message he wanted me to pass along to you You missed roll call soldier boy Luckily you're on leave for the day Don't waste it though Get your equipment checked ASAP Sound advice Modificar el equipo, el equipamiento de un grupo de materia y equipamiento en el menor principal Ok Quizás un viaje al almuerzo del almuerzo sea en orden Buena idea Por cierto, Cloud ¿Tienes algún folio en ti? Sí En ese caso Tal vez quieras pedir una visita a Magnata Books Tienen almuerzos de todo el mundo Pero el primer oficial fue construido aquí en Calma Y sus estudiantes residentes son muy inteligentes Si quieres instalar el potencial verdadero de tus folios Deberías ir a verlos La primera customización siempre es libre ¿Cuadernillos? ¿Qué es eso? Calma es una simple, pero hermosa ciudad A ver, vamos a checar el primero el tema de las armas Materia, Cloud, Espada Mortal Bueno, solo traigo esa ahorita al parecer Brazalete No puedo cambiarlo porque todos tenemos Cada quien tiene equipado el suyo Aquí igual no puedo cambiarlo Los materiales El Chocobo ¿Puedo cambiar el Chocobo? No Esta es Cura Piro Y Evaluar Tengo más de estos Sí, pero todos ocupados No se supone que me dieron Este, como 20 mil cosas Por Por este, ¿cómo se llama? No, es que no puedo Que por haber jugado el juego anterior Pero pues no me No me permite hacer nada Vámonos Finalmente Ruf día Yesterday, ¿eh? ¿Estás esperando por mí? Estoy esperando Por una oportunidad Para que te agradezco Sin tu ayuda Yo todavía estaría en Hojo En ese lab Es nada Incluso Te daré una deuda Hasta que se pagó Voy a acompañarte Red 13 Se unen al grupo Oh, uh Si estás tomando Tu equipamiento Tienes que check Más mientras estás ¿Qué? ¿Tu collar? Pues es lo único Que veo que podrías Llevar de equipo Un collar O sea, no veo Que traigas otra cosa No veo que traigas Unas garras De hierro O algo por el estilo Ok, nivel de grupo Superar desafíos Ayudar a personas En apuros Y explorar el mundo Fuerteacelerar Los lazos Con tu equipo Lo que aumentará El nivel del grupo Mientras más alto Sea este nivel Más habilidades Y destrezas Estarán disponibles En tus cuadernillos ¿Qué es el cuadernillo? A ver ¿Qué carajos es el cuadernillo? Configuración Información Enmigo Cementario Maso Grupo Manual ¿Cuál carajos es el cuadernillo? A lo mejor se referirá A esto Al mazo De las cartas Porque de otra forma No sé a qué cuadernillo Se refiere Aquí es para jugar ¿Saben qué? Primero voy a hablar Con Tifa Es que No sé Si este juego Vaya a tener O sea La posibilidad De que te quedes Con Aedit O te quedes Con Tifa Pero si puedes Coger Digo Si el juego No me obliga A quedarme Con alguien más Pues me gustaría Que fuera con Tifa Pero pues Ya veremos Un saludo Un saludo Un saludo Todos están Están haciendo Sua propia cosa Acabas Digo ¿Qué es? ¿Esta tanque te recuerda de algo? Parece como la torre de agua en Nibuheim ¿Cierto? Es extraño Pensar de lo que me significó de la época cuando todavía estaba allí las acciones de cloud afectarán su relación con sus aliados y las y la fuerza de estos lazos puede alterar partes de la historia, no me vengas con mamada presiona el 1 para ver los sentimientos de un camarada hacia cloud que se indica con símbolos este ok mientras más lleno el círculo mejor será la relación no, pues con ella está bien quemada la relación porque ahorita esta tifa está súper enojada con nosotros aquí es la armería bien eso es bastante la arma que tienes ahí, señor he visto mucha acción por el look de esto pero diciendo eso, todavía es solo un shadow de lo que podría ser con un poco de amor, ese bebé va a cantar si te gusta, te lo puedo mostrar modificar las habilidades de tus armas y revisar sus niveles desde revisar sus niveles desde mejor armas en el mundo principal a su nivel de tus personajes se desbloquearán más habilidades así como potenciadores de parámetros de parámetros lo que te permitirá personalizar tu grupo acorde a tu estilo de juego cambia el arma de un personaje y no reiniciará este nivel mejoras de armas y iniciar tutorial primero selecciona la espada mortal de cloud aquí puedes ver los atributos de los temas y las habilidades adquiridas intenta equipar una habilidad con triángulo daño de habilidad de arma pues solo me deja equipar esa mientras mayor sea el nivel del arma aprenderá más habilidades y desbloqueará más nodos donde establecerlas además de hacerlo desde la pantalla de mejora de armas también puedes modificar tus habilidades yendo a la pantalla de materia y equipamiento seleccionando un personaje y presionando triángulo colocando materia colocar materia si prefieres una experiencia más simple puedes optar por asignar automáticamente habilidades de armas esto puede hacerse desde el menú de actualizar ajuste puedes elegir cómo optimizar automáticamente tus habilidades de armas usando las tres opciones disponibles priorizar ataque defensa o balanceo entre dos prefiero que sea manual finalice el tutorial durante tus viajes puedes encontrar nuevas armas en los cofres pero si alguno alguno se te pasa por alto podrás comprárselas a los vendedores de armas muchos de estos incluso tienen los últimos equipamientos y accesorios así que no los ignores ¿cuánto dinero traigo? dos mil ¿cómo comparo el arma? esta arma parece que está mejor que la que traigo primero que nada pero no traigo dos mil uno que le suba bastante a Tifa pendientes pendientes y muidos con un espíritu capaz de restaurar la conciencia menguante del portador otorga el estado autovida al inicio de la batalla se rompe después de usarse pendientes pues entonces de momento no puedo comprar mucho cada arma tiene una habilidad diferente la cual se puede usar cuando el arma está equipada al usar esta habilidad reiteradamente o cumplir con las condiciones de bonificación aumentará tu dominio perfeccionar este dominio para usar dicha habilidad incluso cuando no tienes el arma correspondiente equipada reviso la bonificación de dominio de una habilidad desde materia y equipamiento en el menú principal armado y peligroso que tiempo falta? hay una espalda no sé cuánto es va a ser de mundo abierto esto por eso les digo que en parte me alegra y no que este juego ya sea de mundo abierto porque me gustaba más como estaba guiado el juego pasado no tenía que andar yéndome por 20 mil lados sino que nada más tenía que seguir el camino y tan tan o sea y ahora que ya voy a tener la la posibilidad de irme a donde se me dé la gana me va a afectar un poquito el tema de cuánto tiempo voy a andar perdiendo en otros lados yo pensé que con eso ya iba a subir la la barrita o no voy a decir la barrita chocobo chocobo neta me hubiera gustado que la edición deluxe en lugar de nada más traer creo son como 13 rolas o 12 o algo por el estilo trajera todo el soundtrack del juego pero pues bueno les digo prefiero tener esas 13 rolas en disco a no tener nada o sea no tener nada no tener nada no tener nada no tener nada donde andará esta aérit y sólo falta encontrarme con ella quiero pensar que como le gustan las flores va a estar en un lugar lleno de flores quiero pensar no tuviste una banda no no me sirve para barret tampoco le sirve para tifa una banda que previene la fatiga cuando se ata firmemente a la cabeza pues es que no les sube nada a nadie de hecho les baja no se lo puede equipar a ninguno me pregunto si ahora sí va a haber diferencia porque no me acuerdo si había diferencia en el juego pasado cuando les equipaba cosas creo que no se notaba que estuviera tuviera por ejemplo la banda que tuvieran que tuvieran los aretes no sé creo que eso no no va a no ha cambiado está a la final y decide de que era ya so what you've been doing waiting for you of course you have ¿Tienes negocio con la biblioteca? Si así, no te mantengo. Pero si eres libre después, ¿Quieres subir la torre de clock? Claro, vamos. ¿En serio? ¡Genial! Desde que fue mi idea, voy a comprar los tickets. Te encuentro en frente de la torre, ¿ok? Vale, pociones, ¿no? ¡Hola! ¡Bienvenido a Magnetic Books! Oh, creo que este es tu primer visito a nuestras historias. Bueno, la composición no puede parecer trágil para lo iniciado. Es un tiempo de experiencia para recuperar. Pero creo que vas a recuperar de 60 cuadros. ¡Vamos a probarlo! Ahorita, por ejemplo, la cara de este vato y todo lo que hay detrás de él, Inclusive los libros que pueden ver ahí al lado, se ven de una calidad bien pinche. O sea, yo siento que el juego estaba diseñado para jugar a 30 cuadros en 4K, pero pues les repito, como hoy en día la gente se ofende si no hay un modo de 60 cuadros, por eso se ve así el juego. O sea, me dan ganas de cambiarlo a 4K. Bueno, no sé si realmente el juego está en 4K, pero cambiar al modo calidad, porque así se ve bien pinche esto. O sea, no me gusta cómo se ve. Usa puntos de acción PA en los autoservicios y las ubicaciones de libros de magnata para fortalecer los cuadernillos de tu grupo y así desbloquear poderes latentes en tus aliados. Personalización de cuadernillos. Desbloquea núcleos de habilidad en el cuadernillo de un personaje, incrementa sus parámetros o lo hace aprender nuevas habilidades, inclusive habilidades de sinergia. Iniciar tutorial porque esto es nuevo. Selecciona el cuadernillo de cloud. Los núcleos de habilidades naranjas se pueden desbloquear utilizando puntos de habilidad. Mueve el cursor sobre el núcleo de habilidad para leer los detalles. Por ahora, muévelo al núcleo de habilidad en la parte superior izquierda. Ok, habilidad sinergia, filo de pirotecnia. Puntos de habilidad necesarios 5. ¿Cuántos tengo? Creo que esos son los que están a la derecha, ¿no? Quizá nivel de arma, PA 5 de 5. Cloud usa la magia de Aerith para desatar un ataque a distancia. Efecto, aumento el nivel de límite. Habilidad disponible con ella. Y de todas maneras ya no me deja mover. Esto muestra la habilidad otorgada y el costo en PA. Ahora, desbloquear el núcleo de habilidad. Ya no me deja moverla. Si o si está primero y no la puedo cambiar. Dominaste una nueva habilidad sinergia. Cuando desbloqueas núcleos de habilidad de los núcleos adyacentes, a su vez se tornarán disponibles. Eres libre de elegir qué núcleos de habilidad desbloquear y cuándo, para así adaptar la fuerza de un personaje según tu estilo de juego. Al aumentar el nivel de grupo, se crean más núcleos de habilidad. Un personaje gana PA cuando sube de nivel o cuando adquiere manuscritos como el arte de la espada. Los núcleos de habilidad desbloqueados se pueden restablecer en cualquier momento y recuperar los puntos de habilidad utilizados. Así que eres libre de experimentar diferentes combinaciones. Finalizar el tutorial. Es que si les digo, se ve bien pinche. A ver, déjenme ver si se puede. Nada más quiero ver cómo se ve esto en modo calidad. A ver, aguantenme tantito. Opciones. Aquí, a ver. Lo voy a cambiar a modo gráfico. Bueno, pues aquí no cambió gran cosa. Aquí, aquí este güey se sigue viendo bien pinche y el fondo también se ve bien pinche. Los libros igual se ven bien, bien este... Ahorita se nota que como que hay un leve problema con la cámara porque pasar de 60 a 30 pues sí te genera un poco de... Pero bueno, la neta, inclusive desde aquí ya se ve la diferencia de cómo se ve en el modo calidad. O sea, nada más en esta parte el cabello de Cloud se ve con más sombra, la cara se ve más definida. Ahora que, nada más quédense viendo tantito a Cloud ahí. Y ahorita que lo cambie a la otra opción van a ver cómo le baja la calidad bien gacho. ¿Ven? El cabello perdió sombra, la cara ya también ya no tiene tanta... No, no, no. Les digo, si no fuera nada más porque esto se los estoy subiendo con ustedes, me pondría a jugarlo en cuatro cargos. Pero bueno. Porque hay aquí un punto que ese simbolito ahí que me aparece arriba, azul de mirador del pueblo. Ok, bueno. Con el tiempo me queda siete minutos. A ver, nada más déjenme verificar el tema de el cuadernillo. Quería ver más grupo. No, es que quiero ver lo del tema del cuadernillo. ¿O nada más lo podía checar con este voto? A ver. A ver, ¿qué otras habilidades hay? Aumenta la vitalidad doscientos. Realiza un ataque coordinado a distancia con este... Barret. Y con Red trece. Desata un ataque mágico de viento sin consumir puntos de magia. Aumenta el daño de ataque fuerte del modo castigo en un 3%. ¿Qué tan largo? ¿Qué tan grande está este pedo? A la madre. Pues sí está bastante grande. ¡Vamos a ver! Pues quiero pensar que ya es todo. Aquí ya nada más me falta ir con esta... ¿Cómo se subían? Creo que era por acá. Hay una relación que sí me interesa reparar, es la de Tifa. La de las demás hasta cierto punto me dan igual, pero Tifa sí tengo que reparar la relación. ¡Vamos a empezar, ¿no? ¿Qué? ¡Vamos a empezar! ¡Ahí voy! ¡Vamos a empezar! Espérame. ¡Ahí voy! Creo que Midgar es este camino. Debería ser, sí. Es divertido, ¿verdad? ¿Cómo se ve small? Está muy lejos. ¿Entonces, algo sucedió entre ti y Tifa? ¿No se ve muy sorprendido? Somos compañeros, ¿sabes? ¿Quién dice algo? No sobre ti, no. En cuanto, puedo ver. Me gustaría que te haya dado algo para tener un amigo cuando estaba creciendo. No lo tomes por la pena. Es hora de largarse. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Natey! ¡Batey! ¡Vamos a la prueba! ¡Vamos a los terroristas! ¡Vamos! 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 Están buscando a nosotros, ¿verdad? ya por el día de hoy lo dejamos hasta aquí no sé si, ya déjenme activo, es que quería quitar la música porque si no luego no me oigo no sé si ahorita vaya a grabar el capítulo que verán el día de mañana lo mejor y sí, puede que sí, vale gente si nada más por el momento lo dejamos el día de hoy hasta aquí nada más quiero checar algo, porque quiero checar el tema de vean aquí guardar voy a hacer otra ranura porque quiero cargar este punto y volver a hablar con esta tifa y en lugar de decirle me recuerda al este del pueblo le voy a decir donde te hice la promesa para ver qué me dice y si cambia algo de la relación pregunto porque si mañana bueno ahorita que es en lo que se procesa el vídeo voy a hacer eso voy a jugarte de nuevo toda esa parte y voy a checar qué pasa vale porque quiero ver este que sucede si le digo donde te hice la promesa si se sube la barrita o no sé así que pues bueno ya veremos el día de mañana y si cambia algo pues ya les comento y en dado caso de que no cambie nada pues este para eso dejo aquí este punto para guardar este en ese punto a cargar en ese punto vale gente si nada más por el momento espero que os haya gustado el capítulo del día de hoy, ya saben que si les gustó regalmela, compartan videos y redes sociales y yo los estaré viendo el día de mañana con otro capítulo más de la campaña de final fantasy 7 revert así que bueno gente nos vemos si te gustó el vídeo no te olvides de suscribirte al canal y si ya estás suscrito no te olvides de picarle a la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo vídeo listo ya está el vídeo no te olvides de suscribirte al canal y si te gustó el vídeo no te olvides de internet